Caracas y sus esquinas esconden tras sus singulares nombres un sinfín de historias, mitos y leyendas que merecen ser contadas. Cuentos de esquinas Esquina Las Granillas En el sureste de la Plaza Mayor de Caracas existía un viejo cementerio colonial que con el tiempo desapareció. En las remodelaciones de la ciudad se construyeron un sinfín de escaleras que unían la calle empedrada con la Plaza Mayor y en este lugar era costumbre ver a los poetas, los músicos y políticos de la época, esbozando en este espacio lo más nuevo y lo más revolucionario del momento, desde los últimos chismes de la ciudad hasta las construcciones políticas latentes de esos tiempos. En los alrededores de esta esquina empezaron a proliferar las botillerías y el primer Bon Marché, una especie de compendio de tiendas donde el mujererío caraqueño confluía a diario. Y esto no era solo un suceso de referencia nacional, sino también en el exterior, por lo que los turistas al llegar a Caracas siempre querían ir a conocer Las Granillas. Al caer la noche, cuando la ciudad duerme, parece oírse la música y las risas de quienes en el pasado hacían vida en esta esquina pluricultural. O quizás sean cuentos que nacen del temor de quienes saben que ahí existió un cementerio. Otra noche que pasea, por la esquina de la ciudad duerme, tu bello una pesadilla, que por poco me creí, en la esquina de la ciudad duerme.